Hoy no es un día como los demás Se respira fiesta como nunca jamás Hoy toda la peña tiene ganas de más Hasta los abuelos se pondrán a bailar A bailar, a bailar Y al volver a mi casa acompañado Comprendí muy bien la situación Que hoy es un día especial La música no para de sonar y sonar y sonar Siempre rock and roll, no quiero nada más Chipitos de whisky, cansaia y demás Que siga la fiesta y no pare jamás Jamás, jamás Y al volver a mi casa acompañado Comprendí muy bien la situación Que hoy es un día especial 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 ¡No! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!